Los nevos rubí y angiomas son lesiones vasculares que aparecen por predisposición genética, exposición solar y resistencia a la insulina. El láser vascular ND-YAC 1064 nanómetros de la plataforma Lumenis M22 es una excelente herramienta para eliminarlos de forma rápida y segura sin dejar cicatriz y sin tiempo de recuperación. En unos días las lesiones se descamarán finamente cayendo las costras. Este tipo de lesiones pueden ser poco estéticas, sobre todo cuando son numerosas. Si deseas retirarlas acude a Dermark's Clinic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!